La realidad de la televisión al medio día es el show de Nelson, Javier Taveras, Nelson Luis y un servidor de Nelson Javier, compás del equipo de producción, integrado por la señorita, Mabel. La dama Mabel, Mabel Vela. Mabel por lo que pasa es que se me acabó. E Isabela, Isabela. Así que la mano Mabel y Isabela. No, 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 la criaturita, Isabela. Ah, sí, la criaturita, Isabela. Gente, entrando rápidamente en materia de informaciones frescas. El ex ministro de educación, Roberto Fulcar, someterá, o sometió, al ex presidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Castillo Salas, supuestamente por difamación. Ya. Miren, oiganme lo que le voy a decir al país. Ajá. Nosotros hemos tenido un sinnúmero de hombres. Sí. Que cuando están en situaciones vergonzosas como esta, como que se cae el santo a uno. Ajá. Miren, para mí. Para ti. Para mí. Para ti. Yo luego pensaba ver a Fulcar muerto en acción a esta cosa. Yo no lo imagino. Para destacar, hay que decir, esta información la dio Julito Fulcar, que es hermano del ex ministro, y presentó esta denuncia en conjunto con abogados y la familia. Entonces, hay acusaciones muy fuertes en contra del ex ministro. Estamos hablando... ¿Cuáles son esas acusaciones que usted dice que tiene el ex ministro? No, no. Las acusaciones que dice Castillo que él tenía. ¿Cuáles son? Estamos hablando, esto fue en una entrevista, en un medio de comunicación de Santo Domingo. Él dice que, según Máximo Castillo, oiga bien, que Fulcar estuvo en una colaboración con las autoridades judiciales de Estados Unidos en los procesos seguidos a Yamil Abreu y el diputado del PRM, Miguel Gutiérrez. ¿Y en qué trae Fulcar? Actualmente presos. Que supuestamente Fulcar habría estado en conversación con las autoridades de Estados Unidos en conjunto con estos dos casos de Yamil y Miguel Gutiérrez. Pero Fulcar, ¿dónde entra ahí? O sea, Fulcar, el ministerio público, Fulcar, el juez, Fulcar, el diablo, Fulcar... ¿En qué trae Fulcar? Un supuesto intercambio de dinero proveniente del narcotráfico para financiar... ¿Cómo? La... Ajá. Para financiar... Bueno, eso lo dijo Castillo. A José Ignacio Paliza, actual ministro de la presidencia. Ay, Dios. Eso lo dice Castillo. A Eduardo Estrella. ¿Y financiar qué? Presidente de... Bueno, Paliza, como miembro, es presidente del partido del PRM. Ajá. Hay dinero que hay que aportar. Ajá. Lo que dice este señor Castillo, yo no lo conozco, lo que dice él, que también habría aportado dinero del narcotráfico para financiar... ...a Eduardo Estrella, presidente del Senado. Ay, no, Eduardo Estrella, no. Es un hombre muy serio. Y la campaña del presidente Luis Abinader. Pero el pueblo andaba arrastrándose para la campaña sin un chile. Bueno, es que esto es lo que dice y por eso... Eso fue lo que me demostró a mí. Bueno, eso lo demostró a muchos. Pero esto es lo que dice. Ahora, por eso habría una demanda... Eso a mí es... Habría una demanda a Castillo y yo estoy de acuerdo. Mira. Porque si hablan cosas así... Quizás... Uno hace una demanda de nada. Quizás sea mentira. Pero... El trapo no está tan limpio. Cuando el fregadero está sucio. ¿Cómo así? ¡Dejelo así! Cuando tú tienes cola que te pisa... Oye, pero es una demanda de difamación y injuria. Eso no se sabe lo que va a parar. Quizás es eso lo que él está diciendo. Lo que dice el señor Castillo en ese momento. Quizás no es verdad. Pero... Eso está feo. Pero... Fulcán... Yo creo que se lo puede decir. Desde el punto de vista de muchas personas... No, eso no es verdad. No es una persona muy íntegra. No, porque habrían cositas que se habían dicho. Fulcán, que era el más íntegra. Vuelvo y repito. Sí, pero... Desde el punto de vista de muchas personas... No estoy hablando del mío, ni del Javier, ni el suyo, ni el Javier. Muchas personas... No, Fulcán... Fulcán lo van a robar, ¿verdad? Demasiado. Fulcán tiene que darse un baño y un tase de tajini. Dicen por ahí que cuando el río suena es porque piedras trae. Ah, pero está en chincho. No es que hay chincho. No, pero... ¿Será por envidia? Las primeras acusaciones fue de... Eso es... Por eso. Hay una que es de corrupción. Esa lamentablemente se ha vuelto normal en el país. Y la otra, espérate. Y la otra ya es en conjunto con lavado de activos. Que ya eso estamos hablando de temas mayores. Luis Abinader, en el actual gobierno, se ha caracterizado por los pocos cambios que hace dentro de su equipo. No, no, espérate. Ahí estoy en contra de ti. Luis Abinader habría sacado a más personas dentro del gobierno que Leonel y Danilo Juntos. Que los 16 años de PDD Juntos. Dentro del mismo gobierno, sacar a personas. Ahora, que no hayan sometimientos... Hay muchos. Bueno, no, pero por lo menos... Hay muchos ministros que todavía... ¿Cuánto es preso? ¿Cuánto es preso? Uno solo. Que ya digo, ya salió Luis Maizichel Dizane. ¿El ladrón de la lotería? El exadministrador de la lotería. ¿Cuánto está preso? ¿El gato de la lotería? Ya salió. Sí, ese salió. Si ese salió con el preso en la mano ahí. Con el preso en la mano ahí. Se le varió la medida de coerción. Pero si ese no está bajo tumba en una cárcel federal por delincuente. Él dice que él no tenía que ver con eso. Que fueron... Eso fue el ciego que lo dijo. Deje su show. Deje su vaina. Que deje eso. Él dice que fueron ellos que armaron su cosa. Pero se le varió la medida. ¿Cómo? Espera, no soy yo que lo estoy diciendo. Usted tiene que ser más serio. Pero que no soy yo. Hombrecito. Recuerda. Recuerda. Recuerda la compra de unos libros digitales que se cancelaron. Sí, sí. Bien. El ministro actual... ¿Qué? El ministro actual ha dicho muchas cosas. que encontró en el Ministerio de Educación. Bueno. Eso lo dijo el ministro actual. Pero yo te estoy diciendo. Ahora. Mira, cuando Luis hace cambio. Es por algo. Ahora. Macarrulla no está ahí. Por algo ahí. Ahora, debe ser. Fulcar no está ahí. Por algo ahí. Luis es un hombre. A eso que me refiero. Luis se ha comportado... Luis se ha comportado como un toleta de presidente en ese aspecto. Metió la pata en este fin de semana. Ha enfrentado cosas que otros no se atrevían a enfrentar. Metió la pata en este fin de semana con el comentario diciendo que a él, que al gobierno le está sobrando el dinero. Pero ellos dicen... ¿Tenemos el corte de eso ahí? Ellos dicen que la situación está difícil y que se han encontrado muchas cosas. Y por ende, cuando a un gobierno le sobra el dinero, no tiene que coger prato el dinero. Pero yo estoy trabajando. Vamos a escuchar lo que dice... Lo que dijo el presidente. Enchichando, no. Enchichando, no. Hablando desde el punto de vista del pueblo. Veamos. Dice, no, que se está invirtiendo poco en inversiones. Que no es así. Y ya lo presentó y lo presentaremos esta próxima semana en las inversiones de capital que tenemos en nuestro gobierno. Lo que pasa es, señores, que yo no sé por qué, pero a nosotros nos rinde el dinero. Nos rinde el dinero. Nos rinde. Nos rinde el dinero, está bien. A él le rinde. Está bien. Pues, nunca rendía el dinero. Y él dice que a él le rinde el dinero. Pero si a ti te rinde el dinero, tú no tienes que coger prato. Yo compré el plátano para desayunar ahorita a 27 pesos. Pero el plátano lo avisa. Pero el ministro de Agricultura dijo que estaban a 10. Cuando yo, que se lo coma a él. ¿Pero dónde? Cuidado. Cuidado. Iba a decir que se... Cuidado. Cuidado. Que estamos en la televisión. Caballero, ni el rechazo cuesta 10. Dijo el ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura. Si repite eso otra vez, voy a decirlo. Mira. El ministro de Agricultura, lo que parece, el ministro de Deporte. ¿Porte? ¿Qué haces yo? No es una que ve. Ah, que no hacen nada. No, en el sentido de que no tan como acorde como las informaciones. El señor Limbercruz lo dijo. Tú me dices a mí. El ministro de Agricultura va a exaltar. El ministro de Agricultura está haciendo que dan mal a Hipólito. Oye. Ajá. El ministro de Agricultura, un ejemplo, dice que el pollo está a 50 pesos. Un ejemplo. Ajá. Es el precio. Y tú vas al colmado y te lo encuentras a 150. Vas al supermercado y te lo encuentras a 210. Hay que tener cuidado. Entonces, yo quiero que el ministro de Agricultura, cuando dé informaciones de precios de la canasta familiar, ahí mismo él diga, están a 10 pesos en Tata City. Hay que tener cuidado, sí. Este país necesita comer cómodo. Yo creo que me en Inés pretan a 10 pesos los plátanos. Comer barato. Sí. Este país necesita comer barato. Claro. Este país necesita que se haga más fácil. Bueno. Y en un año preelectoral. Y sobre todas las cosas, esos ministros que tienen la facilidad. A mí me rinde el dinero, pero necesito que es un préstamo para apoyar la transparencia gubernamental de la República Dominicana. Si a ti te rinde el dinero, tú no necesitas coger préstamo. Eso es lo primero. Eso es algo lógico. Esa es economía básica. ¿Me rinde el dinero? Yo lo tengo que coger a pecho, mi hijo. Lo tengo que coger a pecho. Lo tengo que tomar a pecho. Lo tengo que coger a pecho, porque yo tengo que coger a la gente esta semana. Tranquilo. Tranquilo. Lo tengo que coger a pecho. La otra semana. Tú déjame esta semana, perdíme, para que yo me rinde, para que ellos me expliquen cómo es que nos sobra el dinero. Vamos a esperar la información fidedigna y precisa. Están utilizando la fórmula de Hito. Lo voy a llevar al palacio. ¿A qué? Al palacio de tu voy a llevar. Explícame. A Luis lo que le puedo yo decir. Si es un tío. Pero mire, esta información. El tío Luis. Esta información es de último minuto, ya volviendo entonces al inicio del tema. De último minuto. Esto fue declarado hace unos minutos por Julio Fulcar, el diputado Julio Fulcar, vocero de la familia Fulcar, que ha dicho que va a demandar a el señor Máximo Castillo. Vamos a esperar entonces. Ese es Máximo. Pero Máximo Castillo. Ese es Máximo Castillo. Él fue el presidente de la Cámara de Cuentas. Pero es de Máximo Castillo. Él fue presidente de la Cámara de Cuentas. Uno de los representantes de la Cámara de Cuentas. Y él dijo en una entrevista que tuvo contacto con autoridades norteamericanas, o las autoridades estadounidenses más bien, donde le dijeron eso. Y si Máximo Castillo, por cosa del destino, viene y demuestra que lo que él dice es verdad, ¿qué va a pasar? Se derrumba esto. Hay que recordar que don Roberto Fulcar ha estado enfermo por más de como tres meses. No ha venido al país, no ha tenido contacto, no ha hecho un video, no ha hecho una llamada telefónica. O sea, según Julio Fulcar, él estaría en Estados Unidos, en procesos de su salud, más o menos como tres meses tiene. Como tres o cuatro meses. Entonces, hay que respetar la salud. ¿Qué gripe el día? Bueno, debe estar muy mal, porque son ya tres meses. Usted está burlando. Eso fue por el polvillo. No, pero que es un señor mayor. Es un señor... Fulcar, no importa que yo. Mira, Fulcar le hizo daño a los libros virtuales y los uniformes abandonados en los diferentes almacenes de educación. Él tiene colitis ulcerativa. Está en un proceso, se recupera de un proceso de una intervención quirúrgica que fue sometido para colitis. Colitis ulcerativa. Colitis. Colitis. Hazlo cool. Colitis. Colitis. Tiene que ver por ahí. Tiene que ver por ahí. Ah, te veo con él. Entonces, tiene varios meses recuperándose. Nos gustaría que Fulcar regrese al país lo más pronto posible. A Fulcar en el plano personal, yo le guardo mucho respeto. Nunca tuvo un anuncio de educación, por mala o buena suerte, no me gusta lo que es eso. Sí. Le hice una muy buena entrevista. Ah, ok. Yo conversé con él en un momento muy decente. Lo hice todo. Muy respetuoso. No voy a explicar lo que es eso. Toda la cosa, pero... No, no voy a explicar nada. Coño. Con que lo engugle. No, pero eso... Miren, nosotros estamos aquí hablando. Pero Luis, el presidente de Vinader, tiene dos casos. Dos. De los tantos. Que le quitan el sueño a él. Ok. ¿Cuál es? De los muchos, vamos a mencionar. Macarrulla. Macarrulla. Luis le puso una confianza extrema. Es un problema bien fuerte para el gobierno. Él era el que estaba trabajando, el monoriel, el teleférico. O sea, él como ministro... No es dicho a la baile, espérate. No, 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 pero yo estoy diciendo que la confianza que tenía... Yo te he preguntado a ti eso. Pero tenía tanta confianza que el ex ministro de la presidencia era el que estaba trabajando en esa parte. ¿Usted sabe quién le hizo la campaña a Luis? ¿Quién fue la campaña de Luis? ¿Fulcar? ¿Fulcar? ¿Fulcar es el que me llamaba a mí para que yo le cediera a las zonas mías de los programas? Ok. Mira, Fulcar... Ah, pero te tiene muy buena cercanía. ¿Fulcar? Sí. Mira, hay muchas situaciones del gobierno... Para los cuartos no, para eso sí. Ah, bueno. Hay muchas situaciones del gobierno que podrían ser catalogadas como balas de fuego que son entregadas directamente a la oposición. Muchas veces la situación, las tomas de decisiones que está haciendo el gobierno no son las más acertadas. Y eso la está utilizando mucho la oposición para ir creciendo de manera silente. Hoy en día, el peor enemigo del gobierno es el mismo gobierno. Por eso es que yo siempre he mencionado de que las próximas elecciones van a ser las más difíciles en cuanto a toma de decisiones para el pueblo dominicano. Por las altas y bajas que está teniendo el gobierno, porque está solo, no tiene oposición. Leonel Fernández, para muchos... ¿Cómo no tiene oposición? Claro que sí. No son catalogados como oposición. ¿Leonel Fernández y el PLD? Según... La fuerza del pueblo... Te voy a explicar. Con la fortaleza que llegó el PRM al gobierno, si era catalogado oposición en los gobiernos del PLD. Señor, hablo de una cosa en serio. Pero hoy en día, hoy en día, el gobierno... Está más flojo, pero... Hoy en día, hoy en día, hoy en día, el gobierno está solo. En un año y cuatro meses de elección. El gobierno está solo. Porque cuando, por ejemplo, cuando el PLD, encabezado actualmente por Abel Martínez, alza la mano, el pueblo dominicano dice... Todavía no, tú no puedes hacer la mano. Espérate. Ya lo estás hablando de la cosa. Tú has metido la pata. ¿Quién? Abel Martínez lo sacaron. ¿Cómo así que lo sacaron de circulación? Está silente. Sí. Leonel Fernández siempre se ha... Leonel Fernández siempre se ha mantenido... El PLD... Estable. El PLD de... Ya, y tenga lo que hay, Abel. En el PLD... Ah, no, pues eso se sabe. Danilo y Abel no son panas. Pues entonces... O sea, como que... Ahora, Danilo... Danilo dijo que... Mira, oye... Para muchas personas, hoy en día, Abel Martínez es el... El candidato presidencial por el partido de la liberación dominicana porque las elecciones fueron abiertas. Pero la mayoría de las personas que votaron fueron gente de Santiago. Sí, pero le ganó Margarita. Ahora, Danilo... Es de lo que le dijeron, Abel. Sí, dicen para muchos, para muchos... Ah, por eso es un problema grave para el partido. Para muchos, las elecciones hubieran sido cerradas y Domínguez Brito hubiera sido el candidato. Ni siquiera Margarita. Bueno, quedó en segundo lugar. Por eso te digo. Muy lejos, pero quedó en segundo lugar. Pero por eso te digo. Si las elecciones hubieran sido cerradas... Pero con muy poco voto. Ellos buscan de una forma u otra caras frescas, pero dentro del partido... Tiene que recomponerse. Domínguez Brito tiene más aras. El partido de la liberación dominicana tiene que recomponerse. Tiene que lavar su ropa suero. Pero claro, porque... Internamente tiene que recomponerse. Con esa fueridad que se le dio. Carlos Marante Barreta, por un lado. Mira, Celeste. Termino que le monta hablando baba. Danilo Chuliando con Hipólito. Sí. Sí, soy jefe. Y tal, tal, yo he chido con Hipólito. No, 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 no. Soy jefe. Qué raro. Y a ver, a ver, a ver lo tienen... Hipólito. A ver lo tienen con un camuchisín cola, ¿eh? Ha estado callado en los últimos meses. No sé qué ha pasado. En las últimas semanas. Y tiene uno de los directores de campaña nacionales de mayor nivel. Sí, sí, sí. Francisco Javier García. Quizás. Todavía es muy temprano. ¿Para qué? Es muy temprano. Ah, hay elecciones en un año y tres meses, papá. Por eso mismo. Vamos a ver en los próximos meses. ¿Tú sabes quién salva? El año está empezando. En marzo, en marzo es que inicia la carrera política. ¿Tú sabes quién va a ganar la selección? No se tiene que resolver. El que se encuentre encaminado a una alianza va a ganar la selección. Si hace alianza el PLD con el gobierno, ganaron. Si hace alianza el PLD con el ONEL, ganaron. Daría grima. Daría grima. Daría grima, eso. El que haga alianza en este país, ganó. Daría grima, eso, señor Nelson Javier. Repito. El que haga alianza del gobierno con el PLD. Se le están cayendo las principales. Mira, se le están cayendo las principales. Fuerza del pueblo y PLD también. Y fuerza del pueblo y PLD. Se le están cayendo las principales propuestas a Luis Abinader. Ahora hay una cojioca que la tiene. ¿Tú me escuchaste? Valentín. ¿Tú me escuchaste? Valentín. Valentín. ¿Valentín? 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 Que también estoy poniendo la atención. Se le están cayendo las principales propuestas al gobierno. La principal propuesta del gobierno actual fue entrar o meter gente presa. ¿Valentín? ¿Y hoy en día se le fue? Ya, ya, ya. Para irnos a una pausa. Ustedes dicen que Valentín, pero como que Valentín no ha arrancado. Valentín está fortaleciendo todos los capítulos del gobierno. Bueno, en Santiago no se siente. Pero está caminando el país entero. Buscando signos, equivocando el don. Porque están preparando las elecciones municipales. Valentín está trabajando para el 20. Porque se deje sentir. ¿Valentín está trabajando para ahora? No, tiene que trabajar para el 24. Se muere políticamente. Pero su movimiento... ¿Un muro político que ustedes se imaginan en base a la fortaleza del gobierno? ¿Su movimiento político? ¿Tú salís como el gobierno atrapa la calle? ¿Te quieres conmigo? ¡Hámonos con el gobierno! No es fácil. Es un movimiento político que todavía no se conoce bien. Mientras Valentín sigue creciendo, el dominicanos por el cambio está desviniendo. Ah, no. Bueno, pero estamos hablando. Pero nosotros no vamos a una pausa. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no vamos a una pausa. ¿Ese no es el partido del presidente de la Cámara de Senadores? Sí, de Eduardo Estrella. Ah, pues entonces. Vamos a una pausa. A Eduardo no le importa eso. ¿Cómo? A Eduardo no le importa eso. ¿Cómo que no? Eduardo está con el gobierno bien. ¿Está hablando fue, señor Javier? Eduardo está con el gobierno bien. Pero él tiene que mantener su partido. Sí. Porque él no es del PRN. Por algo fue que lo creó. Eduardo no es del PRN. Él es del Luis. Ah, bueno. Y Luis está loco, ciego, gobernador. Sería bueno que se aclare esta denuncia de Máximo Castillo, sí. Que está también, se mencionó a Eduardo Estrella. Una pregunta. ¿Y los responistas? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién los responistas? Junto con el PRN de allá. Ay, Dios mío. ¿A dónde? Volvemos al prego. Le hacen un libro a Jorge. No, 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 no Gracias por ver el video.